Voy a formar un mundo nuevo Donde tú no existirás No habré engaño ni mentiras Quiero empezar de nuevo a amar Intentaré borrar mi mente Y no volver a recordar Los momentos que pasamos juntos Y donde no supiste amar Tus engaños, tus mentiras y tu falso amor Ya jamás volverán Las heridas y las penas de mi corazón Las curaré con un nuevo amor Me traicionaste, me fuiste infiel Todo ese mundo se terminó Me traicionaste, me fuiste infiel Todo ese mundo se terminó Tus engaños, tus mentiras Y así tu falso amor Ya jamás volverán Tus heridas y las penas de mi corazón Las curaré con un nuevo amor Me traicionaste, me fuiste infiel Todo ese mundo se terminó Me traicionaste, me fuiste infiel Todo ese mundo se terminó Todo ese mundo se terminó Te denominó Tú等te, me was sempre finote Todo ese mundo se terminó Catalunya no não se terminó Y así tu un des kırouzo Y así tu falso amor